Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, mi gente linda. Vamos a hacer un delicioso catotlalpeño que les va a fascinar. ¡Vámonos a la preparación! Bueno, aquí están las verduras que va a llevar este catotlalpeño. Miren, es papa. La papa ya la... son tres papas, este, que ya las pelé y las puse en cuadros grandes. También apio, zanahoria, chayote, una lata de chipotle adobado. El garbanzo lo puse a remojar y hoy en la mañana lo puse a hervir y así rapidito se ablandó este garbanzo. Vamos a ocupar también una pizca de orégano y la salsa. Obviamente, miren, la especia o la salsa que va a llevar este catotlalpeño lo vamos a hacer con cuatro tomates rojos, media cebolla y un ajo. Nos vemos en un momento nada más que se cuezan nuestros jitomates. Miren, aquí tenemos los jitomates que ya se están... que ya se están terminando de asar. El ajo y la cebolla. En un momento más vamos a licuar todo esto con la pizca de orégano. Y vamos a hacer nuestro caldito que ya tenemos previamente cocido el pollito. Ya puse el... ya está, este... listo para recibir esta salsita. Bueno, miren, está hirviendo este pollito y este es el momento para agregar lo que licuamos. Miren aquí, aquí voy a agregar lo que licuamos, que está previamente asado. Sí, y ahorita en cuanto suelte el hervor voy a agregar todos los ingredientes de verdura para que se cuezan y todos los nutrientes se queden en este caldito, en este caldo tlalpeño. Bueno, es el momento de agregar las verduras, miren, aquí ya están las verduras para que aquí se queden todos los nutrientes. Aquí queremos que se queden todos los nutrientes. Los garbanzos los voy a echar un poquito más adelante porque esos ya están cocidos. Sí, nos vemos en un momentito. Bueno, ¿cómo ven que siempre sí le vamos a poner la latita? Bueno, ¿cómo ven que siempre sí le vamos a poner la latita, eh? No todo, pero sí. Sí, algo, miren. Miren qué delicioso se ve. Miren qué delicioso se ve. Miren, este caldito tlalpeño. Mucha gente lo hace con pura pechuga. Yo también lo he hecho con pura pechuga, pero en esta ocasión me trajeron este, ¿cómo se llama? Un kilo de pollo. Así es que pues lo hicimos con pollo. Miren qué deliciosidad es esto, mi gente linda. Por favor, atrévase a cocinarlo y va a ver que no se va a arrepentir. Esto quedó delicioso, mi gente linda. Si es primera vez que pasa por aquí, por favor suscríbase. Y si ya es parte de esta bonita y bendecida comunidad, pues póngame entre los videos favoritos. Muchas gracias. Nos estamos viendo prontito. Bye, bye.